El principal pedido es la abrogación de la 1126, ese es el pedido que estamos haciendo y la inclusión a la ley general del trabajo de todos nuestros compañeros del Estado Público, del sistema público quiero decir. Yo también quisiera trabajar como el presidente viajando, jugando fútbol, viajando y todo el tiempo viajando, viajando, viajando y no resolviendo los problemas que tiene la salud en Boliviana. Yo le quisiera preguntarle, los médicos que están en el área rural trabajan 24 horas con este sistema de 8 horas, las otras restantes horas, ¿quién va a trabajar? ¿Va a contratar más personal para el sistema rural?